En la novela Pienso en ti en avances tenemos a Ángel consternado en su presentación luego del homenaje a Manolo y parece que no va a poder interpretar nada causando un desastre en su concierto. Luego de esto se encuentra Pina aconsejándole a Janine con aprovecharse de Federico y de Ángel para terminar con un futuro asegurado, luego que Janine demostrara a Federico que no solo tenía sus zapatos de color rojo. Más adelante Janine parece que le hizo algo a Ángel cuando se encuentra dormido y cuando él llama a Emilia es Janine quien contesta, todo esto en un supuesto plan para que Ángel tenga un encuentro con ella a las malas. Seguido a esto Ángel llega con Janine y Emilia los ve juntos saliendo de su cuarto, lo que deja con muchas dudas a Emilia de lo que acaba de pasar, a pesar que Emilia había sido vista por Ángel siendo besada por Omar, su antiguo novio. Pero aquí Emilia sale apurada, enfurecida, sin escuchar explicaciones de Ángel. Pues bien, ¿qué creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo? Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.